Si pudieras tener cualquier poder, ¿cuál sería? Bueno, creo que el mejor poder que alguien podría tener es la capacidad de volar. Imagine lo increíble que sería poder volar como un pájaro. Además, sería mucho más rápido y eficiente que tener que depender del tráfico o el transporte público. Eso es una buena elección, pero creo que el mejor poder sería la capacidad de la teletransportación. Piensa en todas las cosas que podrías hacer si pudieras teletransportarte. Podrías viajar a cualquier parte del mundo en un instante, y nunca más tendrías que preocuparte por los tiempos de viaje o los costos de transporte. Sí, eso sería genial, pero aún tendrías que lidiar con los obstáculos físicos en tu camino. Si estás tratando de llegar a un lugar en el que no has estado antes, ¿cómo sabrías dónde teletransportarte exactamente? Ese es un buen punto. Pero si tu poder de teletransportación fuera lo suficientemente avanzado, podrías tener la capacidad de detectar lugares con tu mente, incluso si nunca los has visto antes. Eso podría ser cierto, pero todavía no estoy convencida. Para mí, nada supera la libertad y la emoción de volar a través del aire. Entiendo tu punto, pero creo que todavía prefiero la capacidad de teletransportación. Además, también podría ser útil en situaciones de emergencia como si necesitara llegar a un lugar rápidamente para ayudar a alguien. Sí, eso es cierto. Ambos poderes serían muy útiles. Creo que al final, todo depende de tus preferencias personales y de cómo planees usar tu poder.